Eh, perdón, ¿cómo se siente sobre su aseguranza de carro? ¿Cómo me siento? ¿Por qué le estamos pagando tanto a un buen vecino? ¡A un señor buenas manos! ¡A un vaquero! ¡A un sobreviviente! ¡A una lagartija! Ella podría haber llamado a Accurate Special Tinsular Services. Accurate no tiene tarifas anuales, sin cargo de servicios fáciles, planes de pago y grandes descuentos. Llame a Accurate ahora, 1-866-906-SAVE. No permita que la aseguranza de su carro le enoje. ¡Suscríbete al canal!